Hola Nación Alba, tenemos noticias sobre los refuerzos que han salido involucrando a un jugador de la selección chilena, pero se reveló el monto que tendremos que pagar para contarlo. Pero antes de revelarte deja tu me gusta y asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte nada del cacique. Sabemos que nuestro querido cacique tiene un segundo semestre lleno de desafíos y necesitamos fortalecer nuestro plantel para estar a la altura de estos compromisos. Por eso el nombre de Isla, un jugador con experiencia y calidad, está en boca de todo. Nuestro director técnico, Jorge Almirón, ha estado muy atento a posibles incorporaciones. En conferencia de prensa reciente, Almirón comentó sobre Isla, Mauricio Isla viene de una buena temporada en Independiente y le fue muy bien en la selección. Isla es jugadora de la selección, ha ganado muchos partidos, ahí no hay nada que descubrir. Estas palabras nos llenan de esperanza, pero también de realismo, pues Almirón sabe que traer a Isla no es una decisión sencilla. Almirón dejó claro que cualquier jugador que llegue deberá hacerlo para sumar al equipo. Dijo, tenemos que evaluar bien y sumar jugadores que vengan a aportar valor. Tenemos tres buenos laterales, pero si queremos mejorar lo que tenemos pensamos diferente. Traer por traer no serviría al equipo ni al club. Depende de los nombres que vengan a realzar el elenco. Esto significa que Isla no solo tendría que mantener su nivel, sino aumentarlo para marcar la diferencia en la cancha. Independiente garantizó que Isla renovará su contrato luego de la Copa América. Si Colo Colo quiere ficharlo tendrá que pagar 600 mil dólares. Sin embargo, hay un detalle importante, Isla expresó su intención de esperar hasta el final del torneo para decidir su futuro. Esto nos coloca en una posición difícil, ya que necesitamos refuerzos inmediatos para afrontar los desafíos futuros. Mauricio Isla es un jugador que ha demostrado calidad a lo largo de su carrera, pero vale la pena esperar y pagar la cláusula de 600 mil dólares. Es una decisión estratégica que hay que tomar con mucho cuidado. Sin embargo, no podemos ignorar la realidad económica y la necesidad de contar con actores preparados para una integración inmediata. Mientras esperamos la decisión de Isla, la dirección deportiva de Colo Colo continúa trabajando en otras opciones. ¿Qué opinas? ¿Hay que apostar por Isla y esperar hasta después de la Copa América o hay que buscar otras alternativas? Deja tus comentarios, quiero saber tu opinión. Y no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo para más noticias sobre nuestro querido Colo Colo.